Y le damos la bienvenida a ella, a Euge Groza. ¡Qué lindo! Qué lindo tenerte, Euge. Para mí un placer venir en las vísperas de la Navidad. Me encantan. Amo estos programas festivos. A pasitos. Mal, mañana ya estamos todos festejando. Yo soy fan de todas las fiestas, así que estoy feliz de traerles hoy el clásico Turrón Navidad. Euge, qué lindo, mirá lo que sé. Son una fiesta, son una fiesta. Y aparte hay que perderle el miedo. Hay muchos mitos, ¿eh? Sí, es como que la gente tiene miedo, cree que es muy difícil. Si bien hay que seguir técnica, hay que respetar ciertas temperaturas, pero hoy las vamos a decir todas, no se queden, no se van a quedar sin nada por saber. Vamos nomás, vamos nomás. Contanos cómo es el primer paso para esto. Bien, vamos a hacer un clásico Turrón. El Turrón parte de, vos que sos un gran pastelero, lo sabés, de una especie de merengue italiano, ¿sí? No, no, acá el señor Cristiano, usted es cocinero. Sé que me decís amigo. Usted es cocinero. Cuégan toda la cancha. Saludable, que me encanta. Cuégan toda la cancha, cuégan toda la cancha. No, 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 acá el Turrón es una especie de merengue italiano, lo sabemos, ¿sí? Que entonces, si hablamos de merengue italiano, hablamos de claras y un almíbar. Bien, perfecto. Vamos a arrancar con un almíbar, yo acá tengo, en esta ollita, tengo hirviendo agua y azúcar. Tengo 400 gramos de azúcar, ¿sí? Con 125 centímetros cúbicos de agua, que cuando rompen hervor, como es este el caso, le vamos a agregar la glucosa. Atente acá, ¿eh? Nada de estar tapando azúcar con agua, no. Eugen, te están cantando las cantidades que tenés que respetar, ¿eh? Por supuesto, es muy importante en este tipo de recetas ser muy estricto con las cantidades y las temperaturas. Perfecto. Porque hacemos este pasito, vamos a dejar que el almíbar hierva y recién ahí le vamos a agregar la glucosa. Esto es una especie de secretito para que no te tarde tanto el almíbar. Pero, ¿qué pasa si pongo los tres ingredientes? Nada, no pasa nada. Tarda un poquitito más. Tarda un poquitito más. Pero no se quema. No, 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 para nada. ¿Se puede usar cualquier tipo de azúcar? Ahora utilizamos, en este caso, sacarosa y la glucosa, que es otro tipo de azúcar, ¿sí? Bien, bien. Que tenemos que llevarlos a 150 grados. Es un montón de temperatura. Pero no teman porque no toma color. El azúcar empieza a tomar color a partir de los 160 grados, 155. Bien. Así que no se les va a hacer un caramelo. Perfecto. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Primer paso. Ok. Mientras su almíbar va subiendo la temperatura, vas a poner a hervir un poco de miel. En este caso son 250 gramos de miel. ¿Solo miel? Sí. Solo miel. Perfecto. Y entonces tenemos una olla para el almíbar y una olla que yo recomiendo estas ollas teflonadas doble fondo. Perfecto. La más pesada que haya en casa. La más pesada y la más gruesa porque como vamos a trabajar con altas temperaturas, para evitar que se te queme, usate las ollas doble fondo y teflonadas para que no se te queme. Perfecto. ¿Estamos bien? Muy bien. Seguimos. Seguimos. Hablamos de que teníamos un almíbar, un merengue, ¿sí? Si tenemos un merengue vamos a tener claras. Perfecto. Tenemos 50 gramos de claras que, ¿viste que en el merengue italiano uno tiene que esperar que, espera que lo vamos a subir un poquito, tiene que esperar que el almíbar llegue a temperatura para batir las claras porque si no las claras se te cortan, bla, 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 bla. Bueno, acá no importa. Bien. Bien. ¿Por qué no importa acá? Porque le vamos a agregar tanta cantidad de azúcar, almíbar, miel, glucosa, que las claras se van a bajar. Y que va a ser más una masa de azúcar que un merengue, ¿no? Va a ser una masa de azúcar. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vas a espumar tus 50 gramos de claras. Que son aproximadamente dos claras, ¿no? Dos claritas y media, más o menos. Y les vamos a agregar 20 gramos de azúcar. Es un poquito de azúcar para retener el aire de las claras. Nada más. Dale, porque tenemos poquita cantidad. Dale, perfecto. Ahí va. Bien. Y acá te olvidás de las claras. Bien. Ocupate de los almíbares. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Bien. Acá tenemos las claras que ya montaron, pero ahí va. Ahí va. Perfecto. Y mientras las claras montan, te venís a preocupar o ocupar de tus almíbares. Muy bien. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cómo venimos hasta acá? Muy clara. Muy clara, sí. Bueno, qué suerte. 107. Este almíbar lo vamos a dejar por hoy. Sí. Bien. Ahí va. Nos vamos a apagar este fuego y ahora nos vamos a ocupar de estos dos. Ok. Yo acá tengo el almíbar que ya está a 150 y tengo la miel que está a 130 grados. Bien. ¿Estamos? Ok. Y acá vamos con otro secreto. Anotá, ¿eh? Anotá todo, por favor. Por favor. Es súper importante. La miel llega enseguida a 130 y herve enseguida. Entonces, mirá lo que vas a hacer. Si te tratás de trabajar con un termómetro para hacer un turrón. Como este. Exactamente. Como cuando tu almíbar esté a 130 grados, te pones a hervir la miel. Sí, perfecto. No antes. Bien. ¿Estamos bien? Sí, clarísimo. Y al toque la miel llega a 130. La idea es que los dos lleguen a la temperatura que las necesitamos simultáneamente, ¿no? Exactamente, Lucho. Es la miel a 130 y el almíbar a 150. Y ahí está apareciendo, Euge, ahí a la derecha en el zócalo, el código QR, ¿eh? Eugenia. Bien, bien, bien. Vamos a volver a la batidora. Tengo las claras montándose. Sí. Tengo la miel a 130 grados. Y acá, seamos cuidadosos por el tema de las altas temperaturas. Vas a bajar un poquito la velocidad de la batidora. Perfecto. Y vas a hacer la técnica del merengue italiano. ¿Cuál es la técnica del merengue italiano? Incorporar el almíbar en forma de hilo por un costado de la batidora. Perfectísimo. Vamos a ir primero con la miel. Ojo el dato que tiró, es primero con la miel. Primero con la miel y después con el almíbar. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Para que simplemente no se te pase la temperatura de la miel, ¿sí? Es simplemente eso. Bueno, pero es un flor de dato. Sí, claro. Bien. Fijate que yo lo agrego. Estoy súper concentrada, chicos, ¿eh? Estás muy concentrada. Estoy re enchufada, Pato, ¿eh? Es que así tiene que ser, ¿eh? Por favor. Turrón, uno tiene que estar muy atento. Súper concentrado. Y aparte estamos con mucha temperatura. A mí me está tentando. ¿Puedo? ¿Puedo? Claro, ¿qué ron? Sí, sí, sí. Te traje unos chiquititos, ideal para degustar. Es hermoso. Que están chiquititos. ¿Esto? Eso. Bien. Dale tranquilo que son vegetarianos. Sí. Súper. Yo quiero, me interesa este. Muy bien. Este, mirá, busquen, que tiene pistachos. Mirá este. Hay de todo. Traje muchas presentaciones. Corto, ¿eh? Y hoy se las voy a mostrar todas para que ustedes vean. Divino. Trajimos un turrón. Qué lindo. Tipo turrón semiblando. ¿Viste? El clásico turrón. Turrones hay un montón. Bueno, uno está acostumbrado a los del supermercado que realmente son muy duros. Que tienen que ver también porque se hacen una vez al año. Claro. Se almacenan durante mucho tiempo y pierden esa frescura que podría tener un turrón hecho en casa. Obviamente. Así que anímense a hacerlo porque realmente un turrón casero no tiene desperdicio. Y aparte date cuenta que el costo no es alto. No, para nada. Tienen claras azúcar, miel y las frutas secas que si las compras. Las podemos hacer con maní si queremos. Obvio. Y hacemos un turrón divino lleno de maní. Yo en la receta les paso 400 gramos de fruta seca. Está bueno, ¿no? Muy bueno. La que tengas, la que puedas conseguir. Perfecto. Fíjate, yo hoy traje avellanas. Este, 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 es, bueno. Este, esa lo es, UG. Yo para ustedes lo mejor. Qué bueno. Para ustedes lo mejor. Tenemos almendras que están tostadas. Sí. Avellanas. Yo de fe. Que las vas a tostar, cuando las tuestes, las vas a pelar. Perfecto. Muy bien. Sí, es importante a la avellana si podés pelarla. Es re fácil pelar la avellana. La metes en el horno y después con las manos se le va solita a la piel. Sí. Y también tengo unos pistachos. Qué lindo. Si podés que la fruta esté tostada, sería lo ideal. Mucho más rico. Mucho más rico. Mucho más rico. Mucho mejor. Sí. La fruta tostada realmente está buenísimo. Mucho mejor. Está buenísimo. Tenía 400 ahí, ¿tenías? Acá tenemos 400 gramos de fruta seca. Lo mezclás como quieras. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Hola, Cláudas! ¡Hola, Lila! ¿Qué tal? ¿Estás ahí tratando de conectar? Estoy tratando. ¿Estás tratando de conectar? ¿Estás tratando? Estoy tratando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿En qué andas, Ladi? Esperá, esperá que la subo un poquito. No, la subes, la subes para enganchar. Fíjate, fíjate. Ahí va, ahí en el choque. ¿Ahora sí? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. Esperá que te tiré todo. ¿Qué estás haciendo, Gladys? Bueno, ahora no. Me perdí. ¿Qué? Ahí está. ¿Estamos bien, Gladys? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Volvió el Wi-Fi? ¿Volvió el Wi-Fi? ¿Volvió? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, menos mal. ¿Tenemos datos o no tenemos datos? Tenemos claridad. ¿Tenemos? La historia del turrón. ¿Eh? La historia del turrón. ¿Querés la historia del turrón? Apágame la máquina. ¿Vos la querés? Pero contala, por favor. Existen varias versiones de la historia. A ver. Una dice que surgió tras un concurso. Mirá. Propuesto por los árabes. ¡Epa! ¡Epa! Mirá estos árabes. En el que se trataba de buscar un alimento nutritivo. Claro. Que conservara por mucho tiempo. Bien. Y en buenas condiciones. Tiene lógica. Sí. Totalmente. Tiene lógica. Para poder ser soportado. Sí. ¿Qué? 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 Transportado. Transportado. Bien. Fácilmente por los ejércitos. En caso de la miel. Lo podemos meter en la maleta, entonces. Claro. Puede viajar. Aguanta muchas temperaturas. Perfecto. Sí. Creo que esa historia es la que más te gustó. Claro. Ok. Bueno, ¿qué tenemos? Bien, Gladys. ¿Hay más historias? Igual me dijeron que papá Noel estaba contando historia, ¿no? ¿Cómo? Papá Noel anduvo hace unos días. Sí, pero le dimos franco hoy porque imagínate, 23 tiene que recuperar filas. Mañana es lo que tiene que laburar, ¿no? No viene hoy, Che. No viene hoy. No, le dimos franco hoy. No, Che. Le dimos franco hoy porque... Mañana a la noche es claro. Pobrecito. ¿Sabes cómo va a terminar? Explotadores de papá Noel. Y fuimos, ¿eh? Fuimos, fuimos. No, y le viene un 24 y un 25 que hay, 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 ¿eh? Va a tener que trabajar un montón. No, no sabe que va a tener que trabajar. El 25 lo quiero, papá Noel, ¿eh? El 25 lo quiero en el programa. Sí, lo tenés, lo pedí, lo tenés. Ok. Te acomodo, te acomodo. Papá Noel está siempre con nosotros. Siempre, siempre. Su espíritu también. Qué bonito. Me gustó la historia, Glá. Bueno. Tiene lógica. Claro, sí. Porque aparte los árabes y los españoles tienen una relación. Súper, súper, súper. Y los primeros turrones se dieron en España. Hay muchas ciudades como Gijona, que tiene un turrón más blando. Alicante. Bonita, Alicante. Alicante tiene como el clásico turrón. Bueno, es la capital del turrón. La capital del turrón. Claro. Este sería una especie de turrón de Alicante. Estamos asemejándonos, que es un turrón un poquitito más duro que el de Gijona, que es bien blandito. Después Toledo, que también en Madrid es como que es una ciudad que también se ve mucho turrón, Mazapán. Bueno, son esas ciudades españolas. Muchos turrones de yebas también, ¿no? También. También. Sí, este sería como el quemán se estaría acercando al turrón de Alicante. Perfecto. Sí, que es un poquitito más firme, que tiene esta especie de merengue italiano. Bueno, y te voy a pasar otro dato. Pasar, ¿eh? Que me vieron mientras Lai nos estaba contando esa de maravillosa. Te rayaste un limoncito, ¿no? Me rayé un limoncito y mirá, se lo voy a agregar ahora. Perfecto. Y perfuma. El limón, obviamente que va a recontraperfumar, pero aparte tiene ácido, es un ácido y va a ayudar a que tu turrón te quede un poquito más blanco, ¿sí? Porque como, si bien tenemos un merengue, al tener la miel, te puede llegar a quedar un poquitito no tan blanco brillante. Entonces, la incorporación de la ralladura de limón, donde se concentra el ácido del limón, te va a ayudar a que te quede un poquitito más blanco. Bien, genial. Es opcional, si no lo querés agregar, no lo agregues. ¿Y jugo de limón se puede? Es preferible que incorpores la ralladura. Sí, pero si no entra agua, ¿no? Por eso. Y azúcar y agua. No. No se llevan bien. No se llevan bien. Lo que buscamos en un almíbar y está en un turrón y está buenísimo lo que comentás, es evaporar agua. Totalmente. Entonces, si vos le incorporás jugo de limón, vas a tener más contenido de agua. Euge, ¿hasta cuándo trabajamos esta masa? Bien. Mirá. ¡Ah! ¡Qué tranquilidad! Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Igual no terminamos. No terminó acá. No terminó acá. Mirá. Vamos a levantar. Sí. Hay un truquito que nosotros hacemos, que es hacer como una especie de bolita, ¿sí? Y si vos ves que esa bolita se te forma, como es este el caso, si no, ahí me estoy viendo el primer plano. Sí, perfecto. Quiere decir que ya estamos listos para el último, o ante último paso del turro. Impecable. ¿Estamos bien? Que no importa si está caliente el bol como en un tradicional merengue. Porque el bol sigue caliente, así que no pretendan que con el batido enfríe, porque acá hay temperatura, ¿eh? Va a haber temperatura hasta cuando lo empieces a moldear. Perfecto. Sí, así que no teman. Bueno, de hecho, está bueno que haya temperatura para poder moldearlo, ¿no? Es que si no hay temperatura, no lo podés trabajar. Perfecto. ¿Sí? Ok. Mirá, vamos a cambiar de utensilio. Vamos a la lira. Vamos a la lira o paletina que la vamos a poner en la batidora, porque ahora vamos a incorporar la fruta. Y si yo incorporo la fruta con el batidor, chau, se le destroza todo el turrón. Entonces, vamos con toda la fruta, sin miedo, ¿sí? Bien. Y acá le damos dos vueltitas. Y se acabó. Y se acabó. Porque si le das muchas vueltas, se te va a romper en la fruta. Perfecto. Un choque. Ah, impecable. ¿Sí? Impecable. ¿Vieron que no es tan complicado? Para nada, ¿eh? No. Para nada. Muy fácil. No, y me encantó este método porque hay muchas maneras de hacer turrón y hay una manera tradicional o clásica que es secar el turrón con un soplete y demás. Bueno. Pero la verdad que la data que nos pasó a Euge, que tiene que ver con las temperaturas de cocción tan elevadas, evitan ese proceso y realmente está muy, muy, muy bueno. Sí, a veces te puede pasar que vos necesites sopletear un poco el bowl. Eso ya es más profesional, es un poco más complejo. Claro. Yo quise traerles hoy realmente una receta que la puedan hacer en casa. Está buenísima, está buenísima. Porque la verdad que, viste, si no, uno le tiene miedo al turrón y la verdad, los turrones están re caros, no son de buena calidad. Animate a hacerlo en casa. A veces tienen conservantes y en casa lo repodemos hacer. La tenemos a Euge, nos está enseñando todos los secretos sobre turrón y en un ratito la tenemos a mi querido amigo Pablo Martín haciendo unos tomates rellenos. Impresionante. Y además la tenemos a Euge Rienzo también con una barra. Marce, ¿qué dije? Es hermosa. A Marce Rienzo, una genia que va a hacer una barra hermosa de tragos para estas fiestas. Miren cómo lo está trabajando. Tengo aceite en la mano. Aceite. ¿Para qué? Para que no se me pegue el turrón porque no te olvides que esto es azúcar puro. Bien. Después condimentamos la ensaladita. Y con un cornet, mirá, lo vuelco. No se asusten porque esto está calentito pero no quema. No quema, no quema. No tengan miedo. Mirá, si lo tocas no te va a quemar. No, no quema. Es importante que le pongas el aceite para que no se te pegue en las manos. ¿Ves que yo tengo aceite? Está más caliente el bowl que la masa. Que la masa, ¿eh? Sí, la mezcla no está tan caliente. ¿Ves que yo al tener el aceite te me sale enseguida? Perfecto. Sin problema. Qué bueno. Mucha agua caliente ese bowl después para lavarlo. Tapamos agua caliente y esperamos que afloje que es azúcar. Sí, es una pavada. No nos desesperemos. Y acá vamos un poco con las manos. Yo tengo un marco. Siempre les recomiendo que elijan algún molde para moldear su turrón, para tener la altura. Esto es un marquito de 24 por 24 y de un centímetro de altura. Pero nada, usá lo que quieras. Esta receta te rinde perfecto para este molde de 24 por 24. Bien. Mirá lo que vas a hacer. Y, Eugen, consulta. ¿Qué tipo de aceite usás? No, aceite neutro. Para que no contamine el sabor. No, aceite neutro. Si me queda un poco de masa en las manos, sale enseguida. Y ahora lo voy a tapar. Yo tengo plancha de silicona porque me resulta más práctico. Pero si no tenés plancha de silicona y en tu casa tenés mesada de mármol. Bien. Un poquito de aceite a la mesada de mármol. Perfecto. Y directamente ahí. Mirá, o sea, no le está nada especial para hacer turrón. Te querés comprar un termómetro capaz que sería ideal. Y estas batidoras que, bueno, te ayudan un montón porque no tenés que estar batiendo con las manos. Pero si tenés una batidora de mano. Pero si tenés una batidora de mano. Sí, totalmente. Sin problema. Mirá, lo tapo y lo voy a pasar con el palo de amasar simplemente para emparejarlo. Perfecto. Sí, para asegurarme de que quede lo más parejo posible. Bien, divino. Y ahí tenés un montón de opciones. Y acá te sobra, gracias, Lá. Si te sobra un poquito, lo cortas, ¿eh? Genial. Y te vas juntando todos los recortes y te podés hacer más turrones. Trufitas también, ¿eh? Trufitas. Trufitas de turrón, sí. Mirá, ¿ves? Yo me voy a poner un poquito más de aceite. Ahí está. Sale enseguida, chicos. Qué bien, qué bien. Sí, ahí vamos. Mirá, esto lo vamos a dejar acá. Y ahora sí, tenés opciones. Usar la clásica hostia, el papel de hostia, que es el clásico papel. Que esto lo compras en una casa de repostería, son súper baratos. En cotillones, no hay problema. Sí, en cotillones salen re baratos. Son frágiles, pero son re fáciles de manipular. Antes de que se te seque del todo tu turrón, le pegás la hoja de papel de hostia. Perfecto. Lo vas a pegar de un lado, vas a esperar un ratito que enfríe, que seque en realidad. Y después del otro. Lo desmoldás y le pegás la hostia del otro lado. Es una pavada. ¿Cuánto tiempo necesito desde que lo enmarco hasta que lo pueda cortar? Mirá, todo va a depender, porque esto es azúcar pura. Nunca en la heladera, ¿no es cierto? No, todo temperaturamente. Va a depender más que nada del día en el que lo hagas. Y Buenos Aires, a veces muy húmedo. Sí, por eso. Entre ríos, muy húmedo. La humedad ambiente te va a influir. Lo vas a tener que ir tocando y cuando vos vas viendo que se te va de a poquito secando, endureciendo un poco, ya está. Perfecto. Igual yo si quisiera, bueno, este está muy, muy fresquito, pero ves como... Mirá, ya empieza... Ya va queriendo, ¿ves? Ya va queriendo tomar, ¿eh? Mirá. ¿Por qué no a la heladera? Porque ustedes dijeron, no, nunca a la heladera, pero... No, porque esto es un batido de azúcar y no tiene que pasar por la heladera. Aparte, la heladera tiene muchísima humedad. La heladera es el lugar más húmedo de la casa. Entonces, azúcar enemigo de la humedad. Menablanca, menablanca. Por eso es muy importante el tema de la cocción del azúcar. Depende del clima, el turrón te va a durar más o menos. Perfecto. Siempre que hacemos un turrón sin conservantes, bueno, tenemos que estar más atentos. Envuélvanlo bien. Una vez que lo tienen hecho, envuélvanlo bien. Perfecto. Así no se les humedece y traten de conservarlo en un lugar fresco. Genial. Tipo un lugar con aire acondicionado o una alacena que no haya mucho calor ni humedad. ¿Cuánto dura? Más o menos. No, si estamos con buena temperatura... Dura lo que no lo encuentren. Cuando lo encuentren, lo van a devorar, lo van a devorar. Yo sé si se va a pasar año nuevo. No, 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 no. No creo. Esto lo van a devorar, lo van a devorar. No, y más... Tiene una pinta tremenda. Es riquísimo y no es nada difícil. Nada difícil, nada. No, es que fuiste muy clara, Eugé. Esto igual lo dejamos. Yo traje uno ya frío. Perfecto. Y nada, tuve ganas de mostrarles una decoración distinta. Porque siempre hacemos la hostia, que está buenísimo y queda bárbaro porque aparte te permite manipularlo enseguida. O sea, no se te pega las manos, es fácil. Bueno, ojo, el papel hostia tiene tag. O sea que si queremos hacer este turrón para celíacos, obviamos el papel hostia. Y podemos hacer esta decoración, así que va muy bien. Yo traje algunas decoraciones con chocolate, que con un transfer, que es con manteca de cacao, unos diseños, le tirás chocolate arriba, le haces unos hilitos de chocolate, le podés poner oblea, que la oblea reba con el turrón. Y yo acá tengo manteca de cacao de color. Sí. Nada, y yo, viste, con mi nena jugamos mucho a pintar. Entonces, se me ocurren estas ideas de salpicar. Mirá, embebemos un pincel en manteca de cacao de color y mirá, lo vas a pintar. Divino, bien navideño. Muy bueno. Qué lindo. Comprás la manteca de cacao en una casa de repostería, la fundís y vas salpicando tu turrón. Qué lindo. Un color verde, haces un color rojo. Nada, como para hacer una decoración distinta, ¿ves? Pero le damos un aplauso a la genia de Euge, que es una grosa. Gracias. Muy clara, muy clara, Euge. Euge, contanos dónde te encontramos, das clases, dónde, pasamos tus redes, todos queremos saber. En mi Instagram, que es arroba eugenia bufanti. Bufanti con G. Con G y doble F. Así es. Ahí van a estar todas mis recetas, subimos un montón de contenido. ¡Gracias!